muy buenas que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con Sainas super activo super verificado también estamos detrás con daros vamos a poner un instrumental antes de que se baje del coche y vamos a poner un instrumental y vamos a reventarlo bueno lo vas a reventar tú yo te voy a decir unas cuantas palabras vale así que nada pues está viendo cómo está el retrovisor lo puede poner un poquito sube los suelos en plan si el espejo dale para arriba un poquito más gente increíble un poquito más hay gente increíble Sainas talento brutal poniendo el espejo retrovisor antes de improvisar venga retrovisor parece que iban traídas que sí pero yo tengo ahora mismo la verdad retrovisor es lo que se muestra con calidad porque yo miro el estilo retro para en mis días todavía recordar la antigüedad es verdad lo que ahora mismo yo siempre lo digo y soy un mago para mí son los vendidos con la lado es el retrovisor lo que ahora mismo hago yo soy un retrovisor porque miro para ambos lados esto es la verdad porque este no es progreso ahora mismo llega el extra combo con queso y conmigo no van a entender que la gordura son mcdonald's porque la comida basura y no van porque ahora mismo soy honesto la comida basura desechada dentro del cesto va para el cesto y eso es inflamable ellos van para el esto y mi estilo es reciclable esto es lo que va ahora mismo terminó pero yo te digo que a mí me guste te he gustado ir y se me puede ir es verdad mi amigo me hubiese gustado y entonces un sueño perdido un sueño perdido pero uno puede demostrar un estilo donde siempre esta improvisación donde yo la clavo una y también clavo un montón que tocó a london de surgió toda la nueva generación yo tengo una mente y alma de taxista yo soy el taxista que no les dice nada el taxista que deja todo y trabaja en la madrugada o porque yo puedo decir para variar soy el taxista sabes por qué lo voy a explicar yo soy el taxista a la hora de raquear porque llegué a la cultura para dejar a todos en su lugar yo me lo que digo es este va pero no es inflagante lo que yo digo al distante buscaban a chuti eso es infarsante pero qué pasa acá llegó su reemplazante no no voy a bardear a chuti porque lo respeto es de más es rapper completo pero yo te digo que esto no carece chuti no yo voy para la fms boca river boca river es un suburbio boca river y mi rap comienzan los disturbios porque yo lo digo que esto ya va a dar paso comienzan los disturbios te metes conmigo te tiro un piedrazo que ahora va a partir molly vos estás muy bien y venís a competir vos sos como el boca river cuando yo vengo a exigir nos vamos de argentina viajando para madrid ahora mismo no es cordura verificado porque yo verifico toda esta cultura y yo lo digo en la improvisación verifico la cultura y la nueva generación porque viene el estilo ahora viene a infartarme no pueden seguir conmigo cuando empiezo a agradarme verifico en la cultura y yo no soy gendarme la verifico porque en el rap yo vine para quedarme vamos a hablar y vamos a hablar y meopoly esto lo que muestro es un estilo nuevo que ahora siempre para no entiende que esto siempre lo corrama un exceso aspirador con el corazón de batman un extremador con el corazón de batman entiende lo que muestro ahora en la hora no pueden seguirlo porque esto no Y me imagino a Mully yendo a 100 por hora y derrapando en toda esta carretera Así ya digo bro, nos despedimos, no oscuro, nos despedimos y a la base yo ayudo Yo nos despedimos y por eso no lo ayudo, nos despedimos de ustedes, un abrazo y un saludo Pero al mismo lo controlo, digo una más porque no soy un bobo Nos despedimos y no me caigo al lobo, nos despedimos verificando a todos Increíble, se come el instrumental, verifica a todos Saina, increíble, impresionante Me han subido los followers a la vecina que viváis arriba, increíble, súper activo, brutal Estás verificadísimo ya, te vas con la V en la cara ya, de por vida Te están mirando lo del paso de peatones y diciendo ahí está Saina, le quiero pedir una foto pero no puedo ahora Un placer de verdad, muchísimas gracias No, gracias a vos, permítame Mira, hasta los anuncios se nos meten por aquí ¿Quiere decir algo último a la gente que te está viendo? Nada, que para mí es un orgullo estar acá y la verdad te agradezco a vos y por invitarme y por darme esta oportunidad Tú sabes que, hay que decirlo claro, yo te escribí a ti, te dije me encantaría que estuviese y tú me dices a mí me encantaría el doble Sí, yo me remarqué porque te respondí tarde porque no me llegaron los mensajes ¿Tarde no? ¿Me tardaste cinco horas en responderme nada más? No, un día tardé, me mandaste un día anterior y yo estaba como no, me lo perdí, no puedes ser ¿Un día? Bájate de aquí, una broma Porque no me llegaron, no me llegaron porque me volvió internet a mi casa porque no tenía internet y cuando volvió he llegado los mensajes Yo estaba como no, me quiero matar ¿Y qué pensaste cuando viste el mensaje? Me convierto en Robin Y ya sabéis, los Instagram de Freestyle que siempre comparten los vídeos, este es reventarlo por ahí Te digo Brrrr